La empresa Cruceros Marítimos del Caribe y en particular el barco México 3, que fue el que utilizaron las personas inconformes, no está cumpliendo con los tiempos que la propia empresa promociona, lo que está provocando inconformidad y molestias en los usuarios, debido a que esta embarcación se está tardando más de 45 minutos en realizar el cruce de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa, y no de 30 minutos máximo como debiera efectuarse, lo que pone en evidencia que no está cumpliendo con la rapidez y la comunidad que dice ofrecer aún teniendo el mejor estado del tiempo. Pues más tiempo, pues es obvio que atrasa muchas actividades que debemos de realizar en esta isla. Nosotros somos visitantes y venimos a un horario específico y nos encontramos con que no hay servicio a esa hora, y no solamente nosotros, sino también los turistas, ¿no? Y yo pienso que sí se debe de tomar cartas en el asunto para mejorar el servicio del transporte marítimo. Con el señor hay que mejorar, si no mejoramos estamos mal, daban mejor servicio que antes. ¿Y ahora? Ahora, pues ya está muy, sí, casi una hora. ¿Qué se debe hacer, señor? Pues mejorar, tienen que mejorar, u otras compañías que entren para trabajar. Pues sí, tengo prisa y todavía no dan bien el servicio. Sí, antes se daba a más tardar media hora, pero ahorita pues ya te lleva una hora, 45 minutos, pues ya ponle de la bajada, pues son 10 minutos casi para esperar la cola y bajar. Ajá, el servicio que están promocionando no lo están dando bien. Por su parte, el capitán de Puerto en Cozumel dijo que con solo una denuncia de inconformidad por el mal servicio que se está ofreciendo, les da la facultad de intervenir y ordenar solucionar este incumplimiento. Por favor, que se acerquen con nosotros y nos hagan su queja. Aquí, si no lo haces por escrito, aquí mismo la pueden poner de su propia mano. Nosotros se la recepcionamos e intervenimos con quien sea necesario para que se tome en cuenta su queja, para que nos digan qué es eso, porque tenemos precisamente el indicativo de las personas, del usuario, y es lógico que en algún momento, ¿verdad?, ellos requieran cierta urgencia para sus asuntos. Lo que buscamos nosotros es una solución, no hay sanciones al respecto, hay indicativos y hay trabajos conjuntos para que se resuelva. Con imágenes de Julio May, reportó para Canal 10, Jorge Cupul.